Bueno, muy bien, empezamos ahora sí el segundo bloque, vamos a hablar del debate, vamos a hablar sobre los números presentados de pobreza por el Instituto Uruguayo Nacional de Estadística, mejor dicho, y antes de compartir este informe que han preparado nuestras compañeras de la producción junto con la edición de Laura Riggi, agradecer a la producción de Santo Icenia de Canal 4 que nos brindó un banco de imágenes también para poder contextualizar de lo que estamos hablando. El Instituto Nacional de Estadística presentó un informe sobre pobreza e indigencia en 2023 en nuestro país. El 0.2% de los uruguayos se encuentra en estado de indigencia y el 10.1% se encuentra bajo la línea de pobreza medida por ingresos. De cada mil personas, 101 de ellas no supera el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias sino alimentarias. De los mayores de 65 años, el 2.2% está bajo la línea de pobreza. Aunque Uruguay es uno de los países de América Latina con menor porcentaje de pobres, es el país de la región con mayor pobreza infantil. La incidencia de la misma en la población infantil es el doble que la población en general. La población entre los niños menores de 6 años pasó de 17% en el año 2019 a 20.01% en el año 2023. En 2021, la rendición de cuentas incluyó una partida extra de dinero destinada a primera infancia. El Ministerio de Desarrollo Social con ese dinero creó un plan que incluye un bono crianza, becas socioeducativas, contratación de más técnicos de acompañamiento familiar y la integración de un sistema de información. En tanto, la desigualdad también registró una suba en los últimos años, pasando de 0.383 en el año 2019 a 0.294 en el año 2023. Uruguay ratificó la propuesta de las Naciones Unidas de poner fin en el año 2030 a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Vamos a empezar haciendo un análisis de la situación actual, cómo se llegó hasta este punto. Empiezo con Clara. Me gustaría hacer mías unas palabras del ex Ministro de Economía, Astori, cuando se lo interpeló en el año 2016, en el que marcaba que estamos viviendo un entorno internacional complicado y no podemos hacer un análisis de la situación actual de la economía uruguaya sin tener en cuenta eso. Cuando se habla del tema, cuando el gobierno, mejor dicho, habla de la pandemia, habla de las crisis del agua, habla de las guerras de Ucrania con Rusia, parece que a la oposición eso le molesta o como que eso no estaría correcto poder hablarlo. Si vamos a un análisis histórico, es correcto y es válido todos los índices de que durante el gobierno de Frente Amplio se bajó la pobreza, pero no nos podemos olvidar que el 2017 al 2019 subió la pobreza sin ningún tipo de crisis y sin nada. Por lo tanto, el gobierno agarra al gobierno teniendo un aumento de la pobreza. Agarra con la pandemia, comienza a implementar, no podemos negar que sin dudas que las políticas que ha implementado el gobierno permitió que ese índice no se fuera por las ramas, por las nubes, como ha pasado en otros países y no es necesario ir muy lejos, tenemos el caso de Argentina. Y tampoco vamos a decir, como dicen algunos candidatos, en donde mencionan el tema del maquillaje, cifras y demás, no, acá nos hacemos cargo y es cierto, está aumentando el índice de pobreza. Cuando hablamos de pobreza, igual no me gusta mencionarlo como pobreza y me gusta ir más como hacía también antes del Frente Amplio, que mencionaba el tema vulnerabilidad en lugar de pobreza. Esto es una cadena, no es solamente el tema, entiendo que el índice acá lo estamos midiendo en base a ingresos, pero es importante también ver que es una serie de políticas que hay que tomar en cuenta, que el gobierno tiene que seguir trabajando en más, sin dudas, es necesario, porque si está pasando esto de que está aumentando la pobreza, por algo será, pero no podemos evitar decir que las políticas se están ir realizando. Bien, de lo que acaba de decir en cuanto al contexto de cómo se llegó a esto, y también de alguna forma de lo que vos pensás, Agustina, sobre cómo se llegó a esto, ¿qué hay para decir? Yo creo que este gobierno está cumpliendo las dos necesidades básicas para empobrecer a la gente, que son no atender directamente una crisis económica, y por el otro lado, bajar los salarios y pensiones. Traían la pandemia, que es como la carta de este gobierno, y en 2020 la UDELAR ya afirmaba que si no se invertían 250 millones de dólares, iban a caer aproximadamente 120.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. El gobierno definió no aportar ese dinero, y efectivamente 98.000 personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Eso quiere decir que hoy en día el 10.1 de la población es pobre, y eso son 50.000 personas pobres más que en 2019. También tenemos el tema del salario real. El salario real viene cayendo desde el 2019, llegó al punto máximo de diferencia con 2019 en 2022, con un 4% de diferencia, y las pensiones también van bajando, porque la pensión siempre viene atada al poder de consumo con el salario. Eso quiere decir que la mayoría de los hogares hoy perciben menos ingresos que en 2019. En materia de vivienda, ya lo discutimos el programa pasado, pero también si la gente no tuviera que destinar la cantidad de plata que destina a vivienda, y el gobierno hubiera hecho más aportes en esa materia a los uruguayos y las uruguayas, capaz que tendrían más capacidad de ahorro y podrían tener mejores condiciones de vida. Pero creo que lo que más alarma y lo que más debería cuestionarnos en este momento es la infantilización y la feminización de la pobreza. Hoy en día, si nacés en un hogar de jefatura femenina, eso quiere decir que la mujer es la que trae el aporte a la casa, tenés un 87% de probabilidades más de crecer bajo la línea de la pobreza que si vives en un hogar de jefatura masculina. Y si esa cifra la llevamos al interior, es un 97% la mayor probabilidad de crecer en la línea de la pobreza si nacés en un hogar de jefatura femenina. Entonces, lo que hay que resolver para paliar la pobreza de esos niños y niñas es la pobreza de las mujeres, que por tareas de cuidado, por el castigo a la maternidad, hay un montón de cuestiones que hacen que se encuentren por debajo de la pobreza más que los varones, y eso este gobierno ha hecho poco y nada para paliarnos. Les aclaro que sobre pobreza infantil vamos a tener un bloque especial, no bloque especial porque es el último que vamos a tener de este programa, pero un punto especial también para el tratamiento, más allá de plantearnos cómo se sale de todo esto, qué es lo que tiene que hacer el futuro gobierno, por ejemplo, o lo que le queda de este para poder tratar de paliar el tema de la pobreza. Federico, tu turno. Sí, algunas conceptualizaciones. Respecto a lo que decía Agustina sobre el salario real, no es así, el salario real ha aumentado y ya se equiparó los números del 2019 con una inflación menor, por lo tanto estamos hablando de que el salario real aumentó apenas en el 2019, pérdida salarial no ha habido en este año, o sea, ya hubo una recuperación. En otro sentido, me gustaría aclarar que sí, el 13 de marzo se decretó una pandemia, la cual trajo niveles de pobreza muy altos para todos los países de la región, en Uruguay particularmente subió a 11,7, el gobierno con una tarea muy buena de muchos jerarcas, entre ellos Antonio Manzi, que es el director de transferencias, tuvo una disminución, pasamos de 11,6 a 10,8, luego a 10,1. Obviamente que tratarlo con números no tiene la sensibilidad que se requiere, porque estamos hablando de que son gente que no está pudiendo acceder a necesidades básicas, las tiene insatisfechas, y eso me parece que es una situación que se debe atender. El Fondo Público Social, por ejemplo, que es otro índice que se mide respecto a cuánto gastan los gobiernos para el desarrollo social de sus ciudadanos, estamos hablando de que el Frente Amplio en 2019 gastaba 550 millones de pesos, estamos hablando que en el 2022 se gasta 720 millones de pesos, es decir, este gobierno ha tenido una mayor sensibilidad que el Frente Amplio en ese sentido, y eso me parece que es algo que es objetivo y no se puede criticar, entonces yo creo que nos falta muchísimo, considero que debemos llegar a números prepandémicos, pero como el salario rival llegó a números prepandémicos, la inflación llegó a números prepandémicos, el desempleo está mejor que números prepandémicos, hay toda una situación macro generalizada que yo creo que durante este año, si en la rendición de cuentas ponemos los recursos donde hay que ponerlos, considero que se va a llegar. Yo quiero, perdón Nico, por alusión, un segundito, y es verdad que en este año se está llegando mínimamente por encima al nivel del 2019, pero si vos perdiste plata en 2020, perdiste plata en 2021, perdiste plata en 2022 y perdiste plata en 2023, que en 2024 vuelvas a tener apenas un poco más de lo que tenías en 2019, significa que sos una persona más pobre. ¿Tiene derecho a réplica y para contestar Federico de lo que está diciendo Agustina? En el salario rival se logra llegar a las metas iguales que en 2019, a mitad de 2023, y yo lo dije claramente, nos faltó mucho, tenemos una pandemia en el medio, tuvimos una sequía, vos mencionabas al litoral, en el litoral Argentina pasó por una situación muy compleja, donde a los uruguayos con diferencia cambiara, les convenía ir a comprar a la otra zona, y por ende los niveles de desempleo en el litoral subieron muchísimo. ¿Y qué políticas generaron para paliar eso? Bien, hubo políticas de exoneración de combustible, de exoneración de determinados productos de la canasta básica, falta bastante, sí, puede ser. Estamos de acuerdo. Bueno, Martina. Porque esto de hablar del salario real a mí me parece que es una trampa, en solitario. Es muy fácil decir que el salario real creció, porque sí creció el salario real, pero lo que estamos viendo, y si la pobreza aumenta, entonces si vos decís, esto subió y estamos mejor acá, entonces ¿por qué la gente es más pobre? Porque esos son los datos que ustedes tienen. La gente ahora es más pobre que en 2019. En parte por lo que decía Agustina. Pero la gente es más pobre porque crece el salario real, pero no crece igualmente para todos. Los salarios más sumergidos no crecieron. Crecen los salarios medios medios altos. Entonces eso nos sube el promedio. Entonces el salario real crece, pero no crece a las personas más pobres. ¿Ustedes saben de qué trabajan y qué hacen las personas más pobres? ¿Eso bajo qué índice lo estabas afirmando? Podés entrar vos mismo al Instituto Nacional de Estadística y fijarte qué tipo de rubros aumenta el salario real, en qué tipo de negociaciones colectivas aumenta. Hay negociaciones colectivas que no se han llegado. Porque si vos decís que el salario real aumenta, pero no podés explicar que no haya derrame y que haya personas en la pobreza, lo que estamos es ante un país más desigual. Entonces, ¿de qué trabajan las personas pobres? Trabajan en servicios, trabajan de vendedores, trabajan de limpiadores, tengo hasta los porcentajes. Trabajan de peones industriales, de peones en el agro. Por ejemplo, las exportaciones en el agro aumentaron. Y aumentaron los salarios de las personas de cargos medios y medios altos en el agro. Pero el salario del peón rural no creció. Entonces, estamos hablando que las personas más sumergidas en estos años, y por cosas que también dijo Agustina, se ven más empobrecidas. Y entonces también no podemos decir, bueno, creció el salario real. Los niños no cobran salario. Gente, tengo malas noticias, los niños no reciben salario. Reciben prestaciones. Entonces, si uno de cada cinco niños uruguayos es más pobre que en 2019, deberíamos estar alarmados. Los niños no reciben salario. Pero uno de cada cinco niños es más pobre. Pero uno de cada 50 adultos mayores de 65 años no es más pobre. O sea, estamos hablando de que es una sociedad más desigual. Los niños son cada vez más pobres, los adultos no son cada vez más pobres. Las personas entre 0 y 18 años son más pobres. Las personas mayores de 65 años no son más pobres. Estamos ante un país más desigual. ¿Y qué hicieron para disminuir las brechas de desigualdad? Nada. Alimentaron las métricas y no a las personas. Las personas trataron de disminuir el déficit fiscal, pero no aportaron a la calidad de vida de las personas. Que el gobierno se encuentra, gracias a una pandemia, se encuentra la situación en la que estaban. Donde había mucha gente que no estaba inscripta ni en BPC ni nada. Trabajaban bajo la precarización. ¿Eso no les importaba? Contame qué fue lo que pasó entre 2017 y 2019. ¿Qué políticas? ¿Qué pasó ahí? Que se les comenzó a aumentar el de la pobreza. No, y me gustaría agregar, en 2020, 13 de marzo, se aclita la emergencia sanitaria y un montón de uruguayos comiendo anayos populares. ¿Qué respuesta le damos? Que había un montón de uruguayos bajo la... ¿De la noche a la mañana? No le hicieron ninguna respuesta por eso que la gente se organizó. No me dejaste terminar de hablar. No me dejaste terminar de hablar. No me dejaste terminar de hablar. No, no me dejaste terminar de hablar. De a uno porque no se entiende. La respuesta es que había un montón de uruguayos bajo los niveles de informalidad durante sus gobiernos que no supieron darles una mano. Justamente. No es las organizaciones sociales, no es que es este gobierno porque hace 12 días había asumido el gobierno. Bien, yo te voy a traer un caso muy concreto y es la olla popular Pueblo Nuevo en Las Piedras. Sigue funcionando hasta el día de hoy. Todos los lunes de tarde, a las 6 de la tarde, da platos de comida. Un montón de vecinos y vecinas da 150 platos por lunes. ¿Esa gente también era pobre durante el Frente Amplio y ustedes están haciendo pila para paliar esa pobreza? Las transferencias monetarias, por ejemplo, durante los últimos años han venido en aumento todo el tiempo. Bien, yo te pregunto ¿por qué siguen existiendo las sellas populares? 300 millones, 400 millones, 450 millones en este último año. Perfecto. No, no voy a responder. Siguen existiendo porque ningún gobierno puede hacer pobreza cero y no va a existir pobreza cero. Lo que nos tenemos que preocupar... Disculpame, Clara, pero yo durante el gobierno del Frente Amplio no conocía las sellas populares. ¿A pobreza cero había? Entonces los índices, ¿cómo? En este caso los índices sirven. En el otro caso no sirven. No, nosotros no decimos que no sirven. Son ustedes los que vienen a dar los números. No entendís. Sos tú la que está hablando del 10% de pobreza. Hay un 10% de pobreza más y hay gente que come en ollas populares. Y ustedes están hablando del 2017. ¿No prepararon el programa de hoy? No vengas con las chicanas boludas. Perdón que te lo diga así, pero la verdad que me parece la ventaja. Yo pondré a la amarilla ahí. Pero... Ponga a la amarilla. No, pará por la otra vez de responder. Porque está más chiquita. Está más chiquita. Te estoy diciendo que si hay ollas populares es porque no hay un 0% de pobreza. Claro. Claramente. No lo existía tampoco en los gobiernos anteriores. Quieren ir a los números. Es 8 con 8 contra 10 con 1. Yo lo dije claramente. Me duele enormemente tratarlo de 8 con 8 contra 10 con 1 justamente porque son 50 mil uruguayos. Pero hagamos esto. No juguemos con los números de 2019 ni de 2017. Expliquemos por qué la gente en estos... Después incluso... No es jugar con los números. Termina la pandemia. No estoy jugando con los números. Te estoy contando una situación que en el 2017... Termina la pandemia. Desde 2017 aumentó. ¿Qué hiciste después de terminar la pandemia? Desde el 2017 aumentó. O sea, ¿qué políticas para aumentar, por ejemplo, los jornales laborales que te daban un mínimo por trabajar 3 horas, te daban 12 mil pesos, ni siquiera... O sea, lo que también aumenta es las personas con multiempleo, los 25 mil pesistas que les llaman. Hay un montón de indicadores que ustedes no están mencionando porque no hubo políticas laborales, no hubo políticas... ¿No hubo políticas laborales? ¿En qué sentido? No hubo políticas laborales. Se recuperaron y hasta se superaron la cantidad de gente empleada Te estoy diciendo que esas personas ganaban menos que el salario... Apenas el salario básico, con suerte, si lograban duplicar los jornales laborales. Estamos hablando de gente que estaba sin empleo y que ahora tiene un empleo y tiene un sueldo que cobrar y por suerte está en blanco, no trabajando en negro como gobierno de la gente. Es como si yo cada changa que tengo Los niveles de informalidad justamente bajaron. Y los niveles de informalidad habían bajado de 300 mil en el Frente Amplio, 250 mil, después sí perdimos 50 mil puestos de trabajo. Eso es justamente lo que digo. Pero ustedes, termina UPM y no tienen nada para darle trabajo a esas personas. Termina el ferrocarril central y no tienen otra política de infraestructura para hacer esas cosas. Política de 100 mil puestos en el Frente Amplio. Obras del Frente Amplio. ¿Cuáles son las políticas para la revitalización de la economía post-pandemia que hizo el gobierno de la coalición? Claro, porque creo que Clara quiere decir algo y no está pudiendo levantar la mano ni a eso. No, tú no sos la conductora, es Nicolás, me parece. No, pero quiero... Ahí tiene razón que hay, ¿eh? Ahí tiene razón que hay. No, pero quiero que le pase a todo, está debatiendo. No tiene tampoco que levantar la mano porque está debatiendo contigo. Si no sabés qué decir, en lugar de tirarme chicanas, habla de política, en lugar de estar... Pero yo estoy hablando de política. ¿Y se pregúen que si no fueron respondidas? Nicolás me va a dar la palabra cuando me corresponde cuando yo quiero hablar y si no voy a hablar por arriba. Estás habilitada, Clara. Ya estás hablando de ese parque. Muchas gracias, Nicolás, conductor. Perfecto, porque ya que estás como nerviosa hablando de arriba de la gente... Tú me querías dar la palabra y ahora no me vas a hablar. Pero el conductor es Nico. Y me la había bien la palabra. Estás como porfiando cosas y tirás como por abajo palabras sueltas y capaz que tienes pilas de ganas de hablar. Contanos qué hicieron este gobierno para Palabras de Pobresas. Te estoy diciendo que no estoy entendiendo de dónde está hablando de los puestos de trabajo que no hay cuando hay ahora 80.000 puestos nuevos. Pero yo te estoy preguntando si yo tengo 5 puestos de trabajo. Pero la pandemia y encima hay más gente con trabajo. No, no hay más gente con trabajo. Hay gente que tiene multiempleo, Clara. Hay una diferencia crucial en eso. Nico, ¿cuántos trabajos tenés? Estamos hablando de cifras que venían por el desempleo. Nico, no son dos personas. Nico, es una persona con dos trabajos. No me estás contando nada nuevo. Y eso es la mayoría de las personas. No me estás contando nada nuevo. Entonces, por eso, no te estoy contando nada nuevo. Vos no podés decir que hay 80.000 puestos de trabajo. Se recuperaron los 50.000 que se perdieron y a su vez hay 30.000 puestos de trabajo. No, hay personas con multiempleo porque hay personas con mayor nivel de pobreza. Porque hay personas que no llegan a un mínimo digno de vida porque no tienen un aumento en su salario real. Entonces, si yo tengo que trabajar dos o tengo que tener dos o tres trabajos para lograr los niveles prepandémicos, soy una persona más pobre. Federico, ¿cree que esta situación que afectó a la pandemia se comienza a solucionar a partir de este año? Sí, yo creo que han habido determinadas políticas claras para combatir la pobreza. Lo intenté decir pero estaba el debate un poco alterado. Sí, adelante, dígalo ahora. Tres políticas claras. Por ejemplo, se aumentaron las transferencias monetarias que realiza el MIE a la tarjeta Uruguay Social, a las organizaciones familiares y a los bonos crianza. Este año, 46 millones de pesos más que el año pasado. Estamos hablando de que llega a 470 millones de pesos. El INDA aumentó 250 millones, lo que son las transferencias que hace el MIE Salinda para la alimentación. Se llegaron a 75.000 viandas más en lo que es la zona metropolitana. Son todas cuestiones que se realizan justamente para eso. Solo con las transferencias, por supuesto, que una persona no va a dejar de ser pobre. Está con la transformación educativa para que la educación sea accesible para todos los estratos sociales. Estamos hablando de la tasa de desempleo que mejoró y eso aporta también. El MIE hace poco contrató un programa de Naciones Unidas que es una cuestión muy interesante que le hizo una especie de auditoría de qué es lo que tenía que hacer para erradicar estos 10,1 de la tasa general y el 17, perdón, dije mal, el 20% de pobreza infantil. La ONU considera que con 120 millones de dólares podríamos solucionar manteniendo estos índices que se mantengan al día de hoy, podemos solucionar lo que es las tasas de pobres y me parece que tiene que ser un compromiso de la coalición en la última rendición de cuentas poner el incare ese tema. Bueno, muy bien, ahí está hablando Federico de las medidas que ha planteado el gobierno en este último tiempo y que cree que van a dar resultado en este final de la administración, en este quinto año del gobierno presidido por Luis Lacazio Pou en lo previo a la campaña política. Vamos a hacer una pausa, vamos a venir a enfocarnos en la pobreza infantil que ya se ha expandido un poquito Agustina sobre ese tema y después le quiero preguntar a cada uno de ustedes cuáles serían las políticas que deberían de implementar el futuro gobierno el que va a venir ya sea de coalición nuevamente o si gana en este caso el Frente Amplio para tratar de paliar la pobreza ¿Te has presentado eso? Es coalición pero yo me baso en los datos en números en números ni el Partido Nacional ni el Partido Colgado puede ganar lo pueden hacer con la coalición por eso le digo coalición de gobierno que creo que va ya está planteado hasta se viene la coalición departamental la republicana en el 2005 dos bloques muy bien y a la gente le seguimos diciendo porque estoy recibiendo varios mensajes que lo pueden seguir haciendo en la arroba tarjeta roja BTV tanto en Instagram como en X así entonces estamos preguntando con el 10,1% del porcentaje de pobreza presentado por el INE ¿Cuál sería la política o qué crees que tiene que hacer el gobierno para tratar de paliar y bajar obviamente los datos de pobreza que tenemos en la actualidad ya venimos bueno el VAR acaba de actuar en la tanda sí en la tanda en la tanda acaba de actuar el VAR de oficio me dicen de oficio bien el VAR de oficio me dice el VAR que hoy tiene hoy tiene hoy tiene nombre masculino tiene el VAR hoy muy bien hay tarjeta amarilla para Clara por improperio ¿está bien? estoy entendiendo bien improperio correcto tarjeta amarilla para Clara por improperio debido a la chicana si estaban atentos a lo que pasó en el bloque anterior lo pueden saber y ahora hay una tarjeta amarilla la primera del año para Agustina primera por llamar al orden por bien también improperio en este caso intromisión intromisión ahí va entendí mal por llamar al orden intromisión incitar a la violencia me está diciendo el VAR ojo incitar a la violencia pero como le gusta llorar a la gente incitar a la violencia tiene que ver mala tiene que ver mala a ver la foto hagan un plano acá la foto de Agustina Castro tiene cara de mala ¿cuántos años pasaron de todo esto? ahí va nada para meses bueno muy bien se pasaron cosas muy bien todo por no dejar que me abren arriba oh que calentura no bueno esto está complicado mirá que le está saliendo al VAR no no ¿quién es? ¿quién es? en dos horas se liberan los sabios del VAR dice respecto al dinero bueno vamos a ponernos serios y vamos hablando del tema de los índices de pobreza y vamos a enfocarnos ahora en un tema que obviamente siempre golpea que es el caso de la pobreza infantil que tenemos en este momento en el territorio uruguayo acá está el informe sobre este tema crece la torta también crecen los niveles de empleo pero la pobreza y en particular el escándalo de un país rico como el nuestro que ve cómo crece la pobreza infantil no cae es un problema de diseño de estrategia de desarrollo es muy es muy abajo el planteo que hay que resolver porque en definitiva esto tiene mucho que ver con el trabajo de calidad pero tiene que ver con un conjunto de políticas que tienen una mano a los sectores más vulnerados hay una cantidad de prestaciones que hacen la diferencia en la calidad de los hogares pero que no están medidas por el INE por ejemplo la recarga de supergas al 50% desde el 1 de junio de 2022 quienes reciben asignaciones familiares del plan de equidad tarjeta uruguayo social asistencia a la vejez o asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón acceden a una recarga de supergas de 13 kilos o 50% cada recarga que realizan es un indicador que me preocupa no solo ahora que soy gobierno hace muchos años trabajo el tema evidentemente el núcleo duro de la pobreza es un tema donde sucesivos gobiernos y doy fe de ello han tratado sin lugar a dudas de trabajar creo que es un buen año este para que todos los precandidatos tengan en cuenta la necesidad de avanzar o con una institucionalidad que cambie o con algunas verificaciones sobre lo que implican los programas que están destinados especialmente a la primera infancia porque como país nos va mucho si no somos capaces en este país de sentarnos en una mesa y resolver estos temas puntuales que tienen que ver con la población más vulnerable en clave de acuerdo yo creo que estamos dejando una imagen muy fea bueno ahí teníamos también dentro del informe vinculado a la pobreza pero fundamentalmente poniéndole foco también en la pobreza infantil cuatro versiones por ejemplo el presidente del PITCNT diciendo que aquí hay como una especie de fracaso de las políticas que se han implementado por parte de los gobiernos y que han llevado a esto hablábamos también o escuchábamos mejor dicho a la vicepresidenta de la república hablar de un núcleo fuerte de pobreza en el que se ha tratado de trabajar pero los números en vez de recuperarse se continúan agravando escuchábamos recién a Orsi plantear una especie de acuerdo nacional aquí tiene que haber un acuerdo político ponerse de acuerdo el oficialismo la oposición en la actualidad en el futuro con el nuevo gobierno para atacar estos temas el tema de la pobreza infantil ya es de años de muchos años y se ha ido agravando ninguna política de los gobiernos anteriores y del gobierno actual han podido reducir sino que por el contrario ha ido en aumento de la pobreza infantil en el Uruguay ¿dónde está el problema aquí en esto? capaz que voy a empezar por este lado porque el Frente Amplio tuvo 15 años de gobierno también antes de esta administración y esto también ha sido una situación que se ha ido agravando Martina ¿por dónde está el problema de la pobreza infantil en el país? ¿dónde están los errores que se han cometido a nivel político como para no tener un avance o una mejora en este tema? Sí, yo creo que ahí cada vez que hablamos de este tema es importante entender que cuando a una persona le afecta la pobreza y sobre todo en la etapa principal de desarrollo los efectos que tiene sobre luego tu vida es muy grave un niño que no se alimenta bien en los primeros años de vida luego tiene dificultades para estudiar para desarrollarse socialmente tiene dificultades después para obviamente conseguir trabajo ya cuando sea más adultos entonces son momentos cruciales de la vida y durante los gobiernos del Frente Amplio se puso mucho foco de hecho cuando ingresa en el primer gobierno del Frente Amplio el PANES era un plan de emergencia con asignaciones dirigidas a las familias porque los niños pobres están en familias pobres por ejemplo un dato de los recientes que a mí me llamó y me impactó un montón que los hogares con más de dos niños son un 40% más pobres que los hogares que tienen menos de dos niños y eso es tremendo porque siempre estamos hablando de por qué no crecemos como población de no sé qué pero vos sabés que si vas a tener más de dos hijos probablemente vas a tener mayores dificultades para sostener ese hogar entonces hay otras cosas que también se ha ido aumentando el alcance de las asignaciones familiares ya desde el gobierno del Frente Amplio y ahora estos gobiernos por suerte continuaron con esas políticas el 80% de los niños en Uruguay ya reciben asignación familiar entonces vemos que en realidad también hay que incrementar la otra vez escuchaba Mauricio de Rosa un doctor en economía que trabajó con Piketty que es uno de los que más sabe desigualdad en el mundo y decía que con solo aumentar el 1% del PBI o sea destinar el 1% del PBI a políticas de infancia estaríamos disminuyendo las brechas de desigualdad y disminuyendo la pobreza entonces es real que el próximo el próximo que gobierne no importa de qué partido sea se tiene que enfocar en la primera infancia en la infancia y por ejemplo también en la adolescencia porque yo creo que es una población sumamente olvidada yo recuerdo las discusiones de rendición de cuenta de estar hablando de bueno que les daban una copa de leche a los niños un pan con manteca a mí me parecía deprimente eso y que se lo quieran transformar en plata para decir bueno un subsidio de garrafa pero también me acuerdo de que no le querían dar alimentación a los adolescentes que también claramente son a ver las personas en edad de 13 a 17 años aumentó del 15% en 2019 eran pobres ahora son casi el 18% y es el único que no está dentro del margen de error que claramente subió entonces a las personas que están en esa edad por ejemplo si empiezan a faltar al liceo o a secundario o lo que sea les retiran la asignación familiar y qué pasa si vos no estás comiendo tu familia está en una mala situación vos no tenés ninguna motivación para ir a estudiar entonces si nosotros hablábamos en las rendiciones de cuentas anteriores de 2021 y 2022 y en el cierre de 2023 de que se le tenía que destinar plata a esa población y acá lo vemos representando un número termina siendo uno de los números de pobreza infantil que aumenta el de las personas entre 13 y 17 años entonces hay que focalizarlo más hay que ser mucho más detallista no podemos decir ah porque el Frente Abrio ah porque el Partido Nacional y el Partido Colorado no hicieron X no a partir de el 2025 hay que encarar y esto que dice Mauricio La Rosa que es un 1% y después bueno discutimos qué hacemos es préstamo es impuesto yo creo que en un país donde aumentó la desigualdad es impuesto pero ahí el que le toque gobernar decidirá pero a mí me parece fundamental dejar de de rascarnos la espalda y pensar que estamos haciendo todo bien decimos vamos nos palmeamos el nombre decimos pero aumente el precio el subsidio de la garrafa como dice Martín Lema como si fuera un éxito rotundo claramente no tuvo ningún efecto Federico bien hace 40 años que la pobreza tiene cara de niño en Uruguay decía una investigación que estuve leyendo antes de venir al programa y me parece que es cierto un adulto que cae en la pobreza tenemos 10 niños que caen en la pobreza un niño que nace en una zona periférica tiene mucho más chances de no poder acceder a un plato de comida por ende no poder acceder al estudio y me parece que la educación es un tema central la deserción estudiantil en los sectores periféricos es mucho mayor a los sectores urbanos medios tales como la franja costera y me parece que es de ahí donde se tiene que atacar de hecho las transferencias monetarias que realiza el Mides en muchos casos no están llegando de forma eficiente es decir o llegan tarde o no llegan a muchas zonas vulnerables fíjense ustedes que en promedio las transferencias monetarias que realiza el Mides al día de hoy 2024 son aproximadamente 5000 pesos por niño si estamos hablando de que no llegan es peor aún por ello yo considero y lo dije en el blog anterior que tenemos que hincarle el diente en esta rendición de cuentas no tenemos que esperar al gobierno que viene se prevé que con 120 millones de dólares se puede solucionar la cuestión en una medida aceptable y otra cosa que me parece bueno destacar que hay un proyecto en comisión de población y desarrollo de Cristina Lustenberg que busca unificar todo lo que son los institutos porque hay institutos que por ejemplo realizan una transferencia por prestación y luego otro también la hace y se terminan superponiendo me parece que está bueno desburocratizar la cuestión de la infancia y ese proyecto busca eso y estaría bueno que salga de comisión si no estamos cerrados hay casi unanimidad con ese criterio se votó una unanimidad en comisión pero está durmiendo en la comisión y no ha tenido tratamiento plenario Agustina yo creo que está bien hablar de infantilización de la pobreza y fui yo la que traje un poco el tema pero como decía Martina los niños no nacen de un repollo o sea esos niños no viven solos en sus casas y son pobres porque no perciben un salario son pobres porque generalmente sus madres son pobres porque generalmente viven en hogares de jefatura femenina como decía en el bloque anterior y acá tengo una cifra y tiene que ver también con lo que decía Martina y es que el 22,5% de los jóvenes más pobres terminan la educación secundaria cuando en realidad la cifra general es del 60% entonces vos tenés que la tercera parte de la gente que egresa de secundaria es pobre el resto no llega motivos un montón que en la casa no siempre el plato de comida está asegurado no siempre es la motivación porque ahí cae en el discurso de la derecha que el pobre es pobre porque quiere yo creo que tiene que ver también con que tienen que cuidar a sus hermanos más chicos con que las tareas de cuidados no están contempladas y son hogares de jefatura femenina en los que la mujer tiene que salir a laburar porque las únicas tres medidas que pudo nombrar el compañero del partido colorado son y en eso se acuerda con el presidente que los uruguayos somos más libres porque tenemos comedores más cerca de nuestras casas las únicas tres medidas que se pudieron nombrar son arrimarle un plato de guiso a la gente entonces yo estoy de acuerdo con que se le arrime un plato de guiso a la gente que no tiene papucherear pero me gustaría también que esa gente pueda garantizarse en su casa los cuidados el aprendizaje y la comida Clara cuando hablan por ejemplo del tema de las políticas lo que está enfocado por ejemplo en la recarga de las garrafas y demás sin dudas que no son políticas que van a cambiar la realidad general pero sin dudas que es una política que le puede cambiar la realidad a una familia o por lo menos le puede hacer una gran diferencia como por ejemplo el bono social de UTE que es algo en donde más de 126.000 familias acceden pagando una tarifa baja y no solamente eso sino que también que dejan de estar precarizados en cuanto a lo que es el acceso a la luz que es lo que hablaba al principio acá porque justo estamos hablando de pobreza medido en términos de ingresos pero también es importante que políticas hace el gobierno para que la gente deje de ser precarizada o marginada en ese sentido y tenemos el caso de la salud con el gran hospital del cerro con el otro día estuvimos en la inauguración del ex hospital filtro y son todas esas cosas que hacen diferencia en la sociedad y en la gente que hoy hablábamos vulnerable sin dudas que voy del lado de Federico de poder en la rendición de cuentas poder hacer pie ahí hoy hablaba de la transformación educativa las compañeras hacían un gesto como de que no pero la educación es la base de todo eso de que los jóvenes puedan tener una educación se les pueda brindar una formación que luego puedan salir al mundo del trabajo también hoy cuando hablábamos del trabajo es importante recalcar que ya estamos en una etapa que hay muchos trabajos modernos está todo el tema de la virtualidad y demás y la educación no se está recién ahora con la transformación educativa se está adaptando a eso pero falta el modernizar los trabajos el poder darles educación a los jóvenes es importante recalcar la cantidad de centros María Espinola ya lo vemos cuando hablamos de educación y demás pero es como cuando hablamos de pobreza es como todo un conjunto de muchas políticas que terminan haciendo que esa gente pueda salir de la pobreza pueda salir de la vulnerabilidad perdón Nico es que hubo una alusión por eso quería responder cortito una alusión de Agustina a ver vos primero pónganse de acuerdo como quieran como vos quieras dale bien vos me decías que solamente había un plato de guiso me parece que es mucho más los tres como nombraste no yo nombré que las transferencias aumentaron con los gobiernos del frente amplio te sumo la transformación educativa el otro día se ve se aprobó el proyecto de saneamiento para todo el área metropolitana 190 millones pero para que la gente deje de ser más pobre si justamente para que la gente deje de ser más pobre tiene que tener saneamiento y se aprobó el proyecto el otro día eso básicamente bien saneamiento y transformación educativa y el plato de guiso perfecto no no justamente lo que iba a decir yo para lo que había pedido la palabra las políticas no son aisladas las políticas no son aisladas bien que la mitad de la garrafa se está subsidiando una garrafa que subió 440 pesos la garrafa entonces me estás haciendo la trampa de solitario me estás haciendo pagar la mitad de una garrafa que subió el doble lo mismo entonces no me suba las cosas o subsidiamelas más o porque estamos la nafta subió 21 pesos con 5 el gasol 14 con 5 y el gas 440 pesos la garrafa me está subsidiando la mitad de algo que antes me salí ella me salía a la mitad no entendiste la luz hacemos próximo el programa de la luz no y la luz también o sea espere espere señora la política de acceso a la luz y de tarifa el combustible no va subiendo todos los meses no no yo dije que el 2019 acá subió 21 con 5 en el 2019 el gasol subió 14 con 5 y el gas 440 y además eso la política de acceso a la luz o sea el programa de electrificación total igual dijo Luke está defendiendo la luz imagínate estamos defendiendo la luz como herramienta de disminución de la pobreza no el estado respondió por lo de combustible no estaba hablando de poderza en general ah bien no lo que sí a mí me parece importante es esto de no estábamos hablando de poderza infantil y obviamente o sea es importante entender que las personas que son pobres en Uruguay más del 30% no tienen edad de trabajar entonces empezar a hablar de la reforma educativa para los trabajos más calificados o sea tenemos que preparar ya el futuro Martín tenemos que preparar ya el futuro si no vamos a seguir en la misma situación por más plata que el PON en el gobierno vamos a seguir en la misma situación dentro de 10 20 30 años disminuir la cantidad de 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 docentes decir que estoy abriendo un centro nuevo educativo en un centro que ya existía sin agregar sí existía pero se agregaron muchos más más del doble hay cais que se construyeron pero que no tienen como no tienen ni psicopedagoga ni psicóloga ni docente a cargo ni no sé qué hay niños que no están yendo ahí 35 mil niños están esperando cubos para cais 35 mil niños estamos hablando o sea sería significativo para esta cifra de pobreza infantil que esos 35 mil niños pudieran ingresar al sistema de cais donde tienen una nutrición balanceada porque estamos hablando de la etapa temprana sí Robert Silva se encargó de realidad de la transformación educativa que terminó siendo un maquillaje de currícula y no estamos cambiándole la vida a las personas que estamos hablando estamos preocupados por la pobreza infantil entonces si vamos a decir bueno que un maquillaje de currícula alimenta niños estamos muy lejos de salir de esta situación bueno lamentablemente las tengo que cortar con este debate que sigue estando tenso creo que hoy nos faltaba perfectamente podríamos haber hecho una hora más de programa porque teníamos más para seguir hablando sobre el tema y nos quedan varios pendientes también de preguntas a realizar pero tenemos que ir con la gente que han sido muchos los mensajes que han llegado a lo largo de la hora en vivo Malena dice si en vez de apostar a la educación se apoya a sindicatos no hay chance de seguir bajando la pobreza Nitin dice 15 años y mayoría total en parlamento y el Frente Amplio no pudo que no vayan a criticar cuatro con dos de pandemia por acá dice que el Frente Amplio habla con honestidad de este tema y no olvidar que no lo resolvieron en los 15 años cuando eran mayoría más o menos similar a lo que dijo recién educación sin educación no hay chances Cristian dice enseñarlos a trabajar llevarlos a una chacra por ahí y enseñarlos a trabajar la educación es fundamental mandarlos a laburar enseñar a pescar no darle el pescado Sebastián dice bueno Sebastián es un deseo lo que pone Sebastián más que un comentario dice que Laura Rafa va a ser la próxima presidenta de los uruguayos Del Prado dice lo que ya está haciendo y continuará el próximo gobierno si ganamos las elecciones así será Hugo sin duda invertir en niñez e infancia salud educación entre otras áreas deben ser prioridad que más por acá tenemos a Verónica dice un diputado 16 mil pesos al día un jubilado lo mismo al mes te parece empezar por ahí Julio dice crear fuentes de trabajo de verdad no jornal solidario porque lo que hace es sumergir a la gente aún dice está muy bueno el programa bueno gracias Julio Verónica está de acuerdo con Pepe que todos le pegaron estamos en la hora gracias por venir Agustina gracias por venir Clara Federico Martina te queda pendiente esa respuesta para darnos que ya la has dado públicamente en otro lado pero que en algún día nos vas a dar acá a los televidentes de Tarjeta Roja que pasen bien volvemos el jueves que viene chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!